A raíz de las situaciones que se presentaron en meses anteriores en el Hospital General de Mazatlán, Dr. Martiniano Carvajal, donde se registró un homicidio y se suscitó una evacuación del personal y los usuarios debido a un reporte de amenaza de bomba, el director de este nosocomio señaló que se encuentran coordinados con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para evitar este tipo de situaciones. Cruz Alberto Tirado Rojas señaló que se pidió el apoyo de las autoridades para que se refuerce la seguridad en el hospital, sobre todo cuando lleguen pacientes heridos por armas de fuego o arma blanca. Tenemos comunicación por decisión del cuerpo de gobierno en el hospital con lo que es el gobierno federal, Islas Marías y el gobierno del estado para que se mejoren los protocolos cuando haya tratado de pacientes que estén en calidad de detenidos. Otras situaciones ya se hizo gestión con el secretario de salud para que se giran las instrucciones ante el secretario de seguridad pública de gobierno del estado para que cuando haya una persona que ya haya sido herida por arma de fuego o haya participado en el hecho violento, el reforzamiento de la unidad sea tanto en el interior como en el exterior del hospital con la finalidad de tratar de disminuir los riesgos para los usuarios y para los trabajadores. Debido a estas situaciones se instalaron identificador de llamadas en los teléfonos, se realizó capacitación al personal de seguridad para que sea más exhaustiva la revisión del personal que ingresa al hospital, así también se están adecuando áreas para que cuando lleguen este tipo de pacientes sean instalados en lugares aislados. Informó que actualmente se está gestionando la instalación de mínimo seis a ocho cámaras de videovigilancia para ponerlas en el área de hospitalización y área de urgencias en este mes de septiembre. Estamos haciendo la gestión para la instalación de esas cámaras, no es así que se tiene que tener compra directa del hospital general, mínimo mínimo el área de hospital, hospitalización, donde están las cámaras de los pacientes, el área de urgencias es donde más nos tenemos que vigilar porque es donde más se aglomera la gente. Bueno, se requieren cuando menos una revisión ahí para cubrir todo el hospital, son mínimo de seis a ocho cámaras, pero ya viendo muy estricta por el presupuesto mínimo tenemos que instalar unas tres cámaras. Además de estos cambios, manifestó que se dotará el hospital de mejor equipo para complementar el quirófano, así también adquirirán un aparato para realizar endoscopías. Endoscopías